Hola, soy Nahuel García Buscemi de Cómo Vivir del Arte y en esta sección del canal de libros Booktube donde siempre hablamos de libros que considero importantes y transformadores a la hora de vivir del arte o de tu pasión hoy nos toca conversar del libro Focus de Daniel Goleman ¿Me acompañás? Bien, por si no sabes, Daniel Goleman es el autor del famoso libro bestseller La Inteligencia Emocional y en este libro Focus desarrolla el foco de atención del cerebro Goleman es un periodista científico y cada libro que expone y que escribe es prácticamente una enciclopedia desde la ciencia En este libro plantea que si aprendemos a manejar nuestro foco de atención vamos a convertirnos en excelentes en lo que hagamos por lo tanto el subtítulo del libro es El motor oculto de la excelencia En nuestra vida no solemos prestarle atención a donde ponemos el foco de atención del cerebro simplemente vivimos sin tener en cuenta esta herramienta muy potente y esta forma de proceder que genera el mantenernos enfocados Este libro está lleno de casos científicos que avalan todas las filosofías que están expuestas en este mismo libro El primer punto y fundamental que considero importante del libro es que vos empieces a tomar conciencia de cómo estás utilizando tu foco de atención dónde pones tu atención en el día a día momento a momento, minuto a minuto Esto te va a dar la pauta de dónde estás fallando y dónde te estás enfocando más Los pensamientos y las palabras que usamos no son casuales Si nosotros tenemos pensamientos pesimistas vamos a hablar de forma pesimista Si nosotros tenemos pensamientos optimistas vamos a hablar con palabras desde el optimismo No es casual Por lo tanto, en donde ponemos nuestro foco de atención vamos a poner todo el resto del cuerpo la energía, el sentir, nuestras emociones también Por lo tanto, este libro viene con pequeños ejercicios dentro de cada uno de los capítulos para que vos puedas poner en práctica y que puedas identificar cómo es tu conciencia interna tu autoconciencia Al conectarte mejor con tu autoconciencia y con tu forma de proceder vas a poder hacer estos cambios más rápidamente y enfocarte en las cosas que realmente querés La mente tiene una tendencia a dispersarse a ir de un lado para otro En la filosofía Zen dicen que la mente es como una mariposa que va yendo y posándose en diferentes lugares todo el tiempo sin control Entonces el desafío nuestro es el tratar de maniobrar o manejar a la mariposa para que se pose en donde nosotros queremos Solamente así la mente va a poder enfocarse en lo realmente importante para nosotros Permanentemente también estamos expuestos a distracciones El libro habla que hay dos tipos de distracciones las emocionales y las sensoriales Las sensoriales son las que vienen del mundo externo que entran por los sentidos y las emocionales son las distracciones que vienen del mundo interno Si yo tengo un problema o me siento triste esa distracción viene de mi mundo interno y no me va a dejar concentrarme en lo realmente importante que tengo que hacer en el día a día para lograr mis metas o mis sueños Otro punto importante que toca el libro es que el manejo y el control de la atención es una habilidad y no un talento Se considera que con el talento uno nace y en cambio la habilidad uno puede desarrollarla y entrenarla para mejorarla en el transcurso del tiempo Por lo tanto el control del foco de atención es una habilidad que con práctica se puede entrenar y mejorar Todos nosotros tenemos una voz interior que nos habla y con ciertas técnicas y herramientas que vienen en este libro vas a poder aquietar mejor esa voz interior para sentirte mejor y más pleno para no estar todo el tiempo pensando en cosas del pasado o del futuro o que la vocecita esta te diga Otro punto que toca el libro es la fuerza de voluntad plantea que para enfocarnos mejor para incrementar la constancia en el foco de atención tenemos que comprometernos y para comprometernos nos tenemos que alinear con nuestra voluntad más precisamente con la fuerza de voluntad una vez que nos alineemos con nuestra fuerza de voluntad vamos a persistir en mantener el cambio en el transcurso del tiempo por otro lado el desarrollar esta práctica del foco de atención va a hacer que tus vínculos sociales mejoren y crezcan si nosotros estamos con personas y mentalmente estamos en otro lado no vamos a podernos conectar nunca con esas personas por lo tanto con las herramientas que vienen en este libro vas a poder conectarte mejor con las personas estando en el presente en tiempo real mente y cuerpo en tiempo real propone también el autor del libro que pensemos en la mente como un músculo y que vayamos al gimnasio mental para practicar que el músculo este del foco pueda fortalecerse y desarrollarse otro punto importante que toca el libro es que las emociones positivas incrementan el foco de atención por lo tanto para enfocarnos mejor en algo tenemos que primero sentirnos bien pensar en positivo para luego enfocarnos en lo que realmente queremos hacer y sostenerlo en el tiempo con la voluntad de la que estábamos hablando recién para liderar tu trabajo y tu vida es necesario estar enfocado y poder mantener ese foco de atención por un tiempo prolongado por lo tanto considero importante la lectura del libro para que puedas extraer todas las herramientas y técnicas que vienen dentro del mismo cualquiera que sea el emprendimiento que tengas ya sea de arte o no vas a encontrar herramientas que te van a servir tanto para tu vida personal como profesional en este libro Focus de Daniel Goleman bien si esta información te fue útil dale un me gusta y suscribite al canal que es completamente gratis y todos los viernes y domingo subo siempre un video nuevo por otro lado te recuerdo que actives las campanitas o las notificaciones ¿para qué? para que cada vez que subo un video nuevo puedas verlo en el momento mi nombre es Nahuel Garciabusemi y esto ha sido todo por el día de hoy nos vemos pronto